Ahora, el fin de la pandemia y las necesidades espirituales y materiales del mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Ofrezcamos el rezo del Santo Rosario en acción de gracias por poder presenciar la Eucaristía nuevamente. Pidiendo por las necesidades del mundo entero, por el fin de la pandemia, por los que sufren, por los que cuidan de los enfermos, por los que se han encomendado nuestras oraciones y por las necesidades espirituales y materiales de cada familia. Recemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a contemplar los misterios gloriosos del Santo Rosario. En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección del Señor. El ángel dijo a las mujeres, no está aquí, no está aquí, Él resucitó, resucitó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. El cielo se le inciende hasta su trono. Él es rey. Él es rey. Él es rey. Honor y gloria al rey del universo. Honor y gloria al rey del universo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles Estando ellos reunidos después de pentecostés Se produjo un fuerte ruido, un estruendo poderoso Desde el cielo descendieron unas lenguas de fuego Era el Espíritu de Dios llenando cada corazón Señor llena mi alma, enciende en ella el fuego de tu amor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de María al cielo Fue elegida desde antes de nacer Liberada del pecado pura, amén Liberada del pecado pura, amén Nos fuiste dada como madre ante la cruz Entraste al reino de la mano de Jesús Oh Madre mía, ruega por mi alma Virgen María Que fuiste elevada por amor en cuerpo y alma Sea mi luz y mi esperanza hacia Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén En el quinto y último misterio glorioso, contemplamos la coronación de María como reina y señora de todo lo creado Apareció en el cielo una mujer Vestida con el sol y la luna a sus pies Fue coronada Fue coronada Con las estrellas Reina del cielo Fue coronada 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Recemos por la salud y las intenciones de nuestro Papa y las necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios. El hombre que a los cielos admiró, Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal. Y el verbo para redimirnos, vivió hecho hombre entre nosotros, vibrándonos de eterno mal. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación. Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Es el Señor quien nos entrega su palabra. Es el Señor quien nos invita en la oración. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Es el Señor quien alimenta nuestra vida Es el Señor quien se nos da en comunión Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Es el Señor quien santifica a su iglesia Es el Señor quien fortalece nuestra fe Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Es el Señor quien apacienta su rebaño Es el Señor quien de la iglesia es buen pastor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén ahora y siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Buenas noches Bueno, es una alegría poder encontrarnos nuevamente en la Casa del Señor Les comentamos a quienes participan de esta Eucaristía a través de la transmisión de internet Y de la transmisión radial que ya desde ayer estamos pudiendo vivir y celebrar la Eucaristía Con la presencia de fieles en nuestro templo Número reducido 10 fieles hasta tanto dure el decreto presidencial Que prohíbe las reuniones Excepto en esa cantidad de personas Y esperemos que muy pronto entonces podamos seguir encontrándonos Así que es muy lindo poder verlos nuevamente aquí en el templo Y están todos más jóvenes también Así que se ve que la pandemia se ha hecho muy bien Bueno, vamos a pedir al Señor entonces por todas nuestras intenciones Dejar en las manos de Dios también También las intenciones que queremos presentarle a Jesús en esta Eucaristía También todas las intenciones que nos han enviado a través del WhatsApp de la parroquia El más 549-3446-498-244 Hoy rezamos especialmente por los que han perdido sus empleos Para que el Señor les provea el sustento a sus familias Por la salud de los enfermos Marco Villasmil, Nora González y Alfredo Por la salud de mis hijas, nietos, familiares Por todos los enfermos, los ancianos que se encuentran solos Por todas las personas tristes Por trámites personales Por mi salud física, psíquica y espiritual Pedido por Liliana Por la salud de Adela Noemí de Negri Por la salud de Oscar Belforte, Alfredo Giles y Marcelo Arredondo En acción de gracias al Sagrado Corazón por las bendiciones recibidas A San Judas Tadeo, por un favor especial Virgencita María, intercede por nosotros y cúbrenos con tu manto santo Pedido por Miriam y Gustavo A San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús Pidiendo perseverancia para los animadores de la IAM y Vicui Al Divino Niño Jesús Pidiendo protección para Aldana Nores, Emiliano Durrells y su bebé Mateo Melina Mírez, Lucas Arrieta y su bebé Luz Mirena Ivón Guaznica, Pedro Ponce y su bebé Luciano Benjamín Por la familia García Mesa Y la de McEwin García por conversión, salud y necesidades En acción de gracias por el cumpleaños de Isabel Pérez de Geit Pedido por su hermana Rezamos también por el eterno descanso de Pedro Javier Dávila Iris Keila Juárez al cumplirse 12 años de su partida Pedida por sus padres y hermanos Por el eterno descanso de Elías Alfonso Difuntos de la familia Salvarregui Revelo El eterno descanso del doctor Guillermo Campañá Y de Eric Blaise Y dejamos también en manos de Dios las intenciones Que ustedes están anotando a través del chat de Facebook Y las que tienen también todos aquellos Que participan de esta Eucaristía a través de la radio En el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre Para morir al pecado y resucitar a la vida nueva Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestrobrar Gracias, mil gracias Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios todopoderoso y eterno A quien movidos por el Espíritu Santo Nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones La condición de hijos tuyos Para que podamos entrar en la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche Allí le fue dirigida la palabra del Señor El Señor le dijo Sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor Y en ese momento el Señor pasaba Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto se encendió un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta Palabra de Dios Muestranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Muestranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante el La salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos Digo la verdad en Cristo No miento Y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón Yo mismo desearía ser maldito Separado de Cristo en favor de mis hermanos Los de mi propia raza Ellos son israelitas A ellos pertenece la adopción filial La gloria, las alianzas, las legislaciones, el culto y las promesas A ellos pertenecen también los patriarcas Y de ellos desciende Cristo según su condición humana El cual está por encima de todo Dios bendito eternamente, amén Palabra de Dios Aleluya Aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la multiplicación de los panes Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca Y pasaran antes que él a la otra orilla Mientras él despedía a la multitud Después subió a la montaña para orar a solas Y al atardecer todavía estaba allí, solo La barca ya estaba muy lejos de la costa Sacudida por las olas Porque tenían viento en contra A la madrugada Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el mar Los discípulos Al verlo caminar sobre el mar Se asustaron Es un fantasma Y llenos de temor Se pusieron a gritar Pero Jesús les dijo Tranquilícense Soy yo No teman Entonces Pedro le respondió Señor, si eres tú Mándame ir a tu encuentro sobre el agua Ven, le dijo Jesús Y Pedro, bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua En dirección a él Pero al ver la violencia del viento Tuvo miedo Y como empezaba a hundirse Gritó Señor, sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano Y lo sostuvo Mientras le decía Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en ella Se postraron ante él Diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es muy probable que a todos Nos haya pasado alguna vez De tener alguna noche de insomnio ¿No? Son terribles Son terribles también Y sobre todo Cuando esas noches de insomnio O el insomnio Es provocado Que no podemos dormir Por alguna preocupación ¿No? Por algún problema Y mucho peor todavía Cuando tenemos miedo de algo ¿No? Pareciera que la noche No se termina más Decimos bueno ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a amanecer? Digamos ¿No? Porque uno está Ahí como muy tenso Y sobre todo Vuelvo a decir Si uno tiene miedo Uno se puede acordar Cuando era chico ¿No es cierto? Cuando teníamos miedo A algún lugar O alguna cosa de la noche O a la oscuridad ¿No? O que apareciera No sé Algún monstruo O algo así Eso nos llenaba de temor Y hacía que Bueno Que uno estuviera esperando También el amanecer Un poco Esta situación Es la que vemos Sobre todo En el Evangelio de hoy Que podemos pensar También Que Cómo Jesús Permite De alguna forma Que esto Que hemos escuchado Esta situación De los discípulos En la barca En medio de la tormenta En medio del mar Sabiendo que el mar Navegar en esa zona De noche Era muy peligroso Porque efectivamente Podía venir una tormenta Y la gente podía Hundirse Y morirse Directamente Pero fíjense Cómo Jesús Dice El Evangelio Los obliga A los discípulos A subir a la barca Y a navegar Mar adentro Decía ese Tiene ese detalle Dice Los obliga Después de Haber multiplicado Los panes Después de Haber tenido Un momento de éxito Podríamos decir Porque Bueno Cuando les da de comer A toda esa multitud Cinco mil hombres Decía el Evangelio La semana pasada Sin contar las mujeres Y los niños Los discípulos Seguramente Se habrán sentido Lleno de fervor Llenos de fe Habrán dicho Bueno Es un éxito Esto Estamos en el camino Indicado Y sin embargo Después de eso Jesús los obliga A que vayan a navegar Mientras él se queda Solo rezando Podemos decir Jesús también Evidentemente Permite esto Inclusive hasta Lo provoca De alguna manera Y sumerge A los discípulos A los apóstoles En una situación Realmente difícil Podemos pensar También Cuántas veces En nuestra vida Nos hemos sentido Nos sentimos También Así como los discípulos En medio De la noche En medio De la oscuridad En medio De la tormenta Decía el Evangelio Con vientos Soplando en contra Y eso hacía Muy difícil Que pudieran avanzar Estaban concentrados En esa situación Luchando Inclusive Por sus vidas Cuántas veces También nosotros En nuestra propia vida Queremos avanzar Y no podemos Porque tenemos El viento En contra Y sentimos también El temor De hundirnos Y fíjense Que Jesús No aparece enseguida Jesús al atardecer Los manda a navegar Y recién aparece Dice Casi cuando empieza El día Al final De la noche Es como que Inclusive Espera Ese momento Para aparecer Y aparecer De la única forma Que podía aparecer Caminando sobre las aguas Esto es muy Muy simbólico También Porque Las aguas Eran el signo De la muerte Era el signo Del mal El mar Era el signo De la muerte Porque bueno Uno se podía Hundir Y se podía Morir Y sin embargo Jesús Aparece Caminando Sobre las aguas Es decir Victorioso Jesús Es el que Derrota la muerte Es el que Camina Sobre la muerte Porque es El que tiene La vida Y el que Vence Precisamente A la muerte Con su propia Resurrección Y es ahí Que se da Esta escena Que hemos Escuchado Los discípulos Se confunden Piensan Que es Un fantasma Claro Están muy Preocupados Por todo Lo que Les está Pasando Y tienen Miedo Cuando tenemos Miedo Pasa esto Nos podemos Confundir Que podemos También No reconocer Inclusive La presencia Del mismo Dios O del mismo Jesús Que viene Caminando Hacia Nosotros Por eso Es importante Siempre Pedirle al Señor Que aleje De nosotros El fantasma O los Fantasmas Que provocan El miedo En nuestro Corazón Y en nuestra Mente Y que muchas Veces no nos Permitan Reconocer Esa presencia De Jesús Que viene A nuestro Encuentro Es Jesús El que se Acerca A los Discípulos Es Jesús El que se Acerca A nosotros Cuando también Nosotros Estamos En la noche Oscura Y allí Pedro Le dice Esto que Hemos Escuchado Bueno Señor Si eres Tú Manda Que vaya Hacia Ti Díjense No le Invita No le Dice Pedro A Jesús Bueno Calma La tormenta No le Dice Pedro A Jesús Bueno Subí a la Barca Sino que Lo que Le dice Es Manda Que vaya Hacia Ti Que vaya A tu Encuentro Porque Precisamente Este Jesús Que derrota A la muerte Y que tiene Poder Sobre todo Es Pedro El que por la fe Quiere ir En nombre De esa comunidad De apóstoles Al encuentro Del Señor Y así Y así ocurre Pedro Baja De la barca En contra De cualquier Previsión Mirando A Jesús Y mientras Va al encuentro De Jesús Y mira A Jesús Pedro Se mantiene A flote También eso Pasa en nuestra Vida En la noche Oscura Cuando Jesús Viene a nuestro Encuentro Si nosotros Realmente Vamos Al encuentro Del Señor Lo miramos Y seguramente El Señor Nos va a mantener A flote El problema De Pedro Es que empieza A mirar Hacia el costado Saca Su mirada De Jesús Y empieza A mirar Que las olas Están muy Bravas Que hay mucho Viento Y eso es lo que Le produce De vuelta El miedo El temor Y cuando Empieza a sacar La mirada De Jesús Y es consciente De sus propios Límites De su propia Realidad Y de lo que Lo circunda Ahí es que Se empieza A hundir Porque sacó Su mirada De Jesús Porque sacó Su corazón De la fe En Jesús Por eso Es importante Para nosotros También esto Ante la situación Que nos toca Vivir O que nos toque Vivir Y en este tiempo A veces también De pandemia Donde no sabemos Cuando se va a terminar Esta noche oscura Poder siempre Poner nuestra mirada En Jesús No sacar Nuestra mirada De allí Porque es ahí Cuando somos Tomamos conciencia De nuestras limitaciones Y nos da miedo Y eso hace Que nos hundamos Pero ante eso Bueno Lo que pasa Con Pedro Jesús Le tiende una mano Él clama Con toda humildad Siendo consciente De sus limitaciones Señor Sálvame Y Jesús Le tiende la mano Y lo vuelve A sacar a flote Jesús siempre Nos vuelve A tender una mano Para sacarnos a flote Y estemos Absolutamente Seguros de eso Allí es cuando Jesús Sube a la barca Se calma La tormenta Y entonces Los discípulos Reconocen Verdaderamente Este es El Hijo de Dios Del Señor Sálvame De la experiencia Angustiante De la limitación Y del hundimiento De Pedro Se pasa precisamente A reconocer En verdad Quién es Jesús El Hijo El Hijo de Dios Así también Nuestras experiencias En la vida Muchas veces Nos llevan a eso Cuántas veces Nos hemos encontrado Nosotros Con la misericordia El amor Y el poder De Dios Precisamente En una situación De dificultad Siempre decimos esto Nos acercamos Tal vez más a Dios Cuando más lo necesitamos Cuando tenemos Una enfermedad Un dolor muy grande Y demás Y allí encontramos A Dios Efectivamente Y es muy importante Ante esas situaciones Recordar esto Para poder Ir al Señor A decirle Señor Sálvame Hay mucha gente Que ante estas situaciones En realidad Vemos que se enoja Con Dios Y se aleja Y Jesús Le está tendiendo Una mano Y la gente Se aleja Y entonces Ante esas situaciones Es cuando nosotros Tenemos que decir Bueno Reconociendo Que nos estamos Hundiendo Reconociendo Que somos Limitados Poder Con más razón Todavía Ir al encuentro Del Señor Porque Él Es el que nos salva Le pedimos a Jesús Entonces Que podamos renovar Nuestra confianza En Él Nuestra fe En Él Siempre Para poder Ir a su encuentro Y poder siempre Hacer esta experiencia Del Jesús Sálvame Del Señor Sálvame A reconocerlo Y proclamarlo Verdaderamente Como el Hijo De Dios En respuesta A la palabra De Dios Profecemos Juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Hale venir a juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones Comunitarias A cada intención Respondemos Enseñanos A confiar En ti Por la barca De Pedro La iglesia Sacudida Por los gobiernos Y los medios De comunicación En muchas partes En muchas partes Del mundo Oremos Enseñanos A confiar En ti Por las organizaciones Gubernamentales Y privadas Que trabajan Por la minoridad Y la familia Oremos Oremos Enseñanos A confiar En ti Por los que tienen Miedo Ante la vida Por los que vacilan En su fe Por los que se sienten Distantes de Dios Oremos Enseñanos Enseñanos A confiar En ti Por todos nosotros Llamados A proclamar Ante el mundo Que Jesús Es el Hijo De Dios Oremos Enseñanos A confiar En ti Escucha Padre bueno Estas oraciones Que te presentamos Y aquellas que quedan En lo profundo De nuestro corazón Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Por aquellos A quienes Queremos Por nosotros Y nuestra Amistad Por los Y sangre Y sangre Señor Amén. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad. Para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sanan el cielo, oh, sanan las alturas, bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh, sanan el cielo, oh, sanan las alturas, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva, y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente en mi alma recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora. Ven al menos y quédate en mi corazón. Te abrazo y me uno a ti, oh Señor, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, les recordamos entonces que continuamos también con esta modalidad, por lo menos hasta el 16 de agosto, que está en vigencia el decreto presidencial, que nos limita 10 personas, con esta modalidad de poder participar, pero anotándose entonces previamente a través del WhatsApp de la parroquia, al más 549-3446-498-244. Esperemos que ya después del 16 de agosto podamos tener entonces mayor amplitud en la participación. Mientras tanto, seguimos también con las transmisiones de la misa. Pueden participar también en la misa de cada mañana. Rezamos el Rosario a las 7 y media de la mañana y la Eucaristía a las 8 de la mañana, de lunes a sábado, con la transmisión a través de YouTube, en vivo, y por la tarde tenemos la transmisión de Facebook a las 18 y 30 al Rosario, y a las 19 de la Eucaristía, y a través de la FM parroquial en el 105.9. Y los fines de semana, entonces, también el sábado, además de las 8 de la mañana, estamos en vivo a la tarde, a las 19 horas, al Rosario a las 18 y 30, a través del Facebook y de la radio, la celebración aquí de la Eucaristía en el Templo, y los domingos, como hoy también, a la mañana, a las 10 de la mañana, la celebración de la misa, en la transmisión de YouTube, y a la tarde, a las 19 horas, la celebración de la misa, también a través del Facebook y la transmisión de la radio. Así que los invitamos a todos a participar, ya sea presencialmente, o también a través de las distintas transmisiones. Bueno, hay un protocolo, están las indicaciones en la entrada, por supuesto les pedimos que podamos retirarnos, o guardando también la distancia, y, bueno, no hemos hecho la colecta, precisamente por razones sanitarias, al final en el templo hay una alcancía también, para poder entonces depositar la ofrenda. La rezamos una de María a la Virgen, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Recordamos que mañana, 10 de agosto, es el día de San Lorenzo, diácono y mártir, el patrono de los diáconos, así que, bueno, vamos a tener presente a Esteban, particularmente, que está en su camino de formación hacia el diaconado permanente, y el 15 de agosto, el próximo sábado, es el día de la Asunción, de la Virgen María al cielo, que también es día de precepto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. 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 Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros a caminar, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven pero a caminar, Ven con nosotros a caminar, que nos Twin Nú termos a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar. Gracias.